No han sido días fáciles para Katy Zapata, trabajadora social, que actualmente reside en Tocopilla. En 2022 fue diagnosticada con un cáncer de mama, por lo que en el mes de marzo fue operada. Sin embargo, las malas noticias no se detuvieron ahí. Tras la realización de una tomografía axial computarizada, Katy supo que las células cancerígenas también habían afectado su riñón izquierdo. Entre medio me pidieron un TAC para evaluar si se había expandido. Y en el TAC apareció el cáncer renal. Ellos me refirieron a urología. Me operaron en junio para extraerme los ganglios linfáticos que estaban en la axila. Y de ahí pasé a urología. Una vez detectado el cáncer renal, fue derivada a la unidad de urología del Hospital Regional de Antofagasta y se le programó una nueva operación. Entre tanto, y debido a la tensión, Katy tuvo una crisis nerviosa en parte, desencadenada debido a que el médico que le iba a operar no estaba disponible para intervenirla, cediendo su lugar a otro profesional de la salud. A mí me afectó mucho esa situación porque en realidad yo pienso que se faltó a los derechos míos de haberme informado previamente de esos cambios. Porque quien conocía mi caso de fondo era el otro médico, el que supuestamente me había atendido, o sea, el que me había atendido durante el proceso. Pero las malas noticias no se detendrían mientras afrontaba valientemente su enfermedad con hormonoterapia para tratar el cáncer de mama y radioterapia para el cáncer renal. Espera una hora para una nueva operación agendada para la segunda semana de febrero, justo en momentos en que los ductos de ventilación del recinto hospitalario fallaron, obligando a la dirección a reprogramar las cirugías en recintos privados. Mi cuestionamiento, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué criterios se están utilizando? Porque yo sé que se está refiriendo gente al extrasistema por situaciones de urgencia, en el marco del plan de contingencia que elaboró el Servicio de Salud para enfrentar esto. ¿Por qué a mí, que tengo dos cánceres, no se me ha considerado en ese grupo? Desde el Hospital Regional de Antofagasta, en tanto, lamentaron los inconvenientes generados a raíz de la reprogramación de cirugías para cerca de 80 pacientes como consecuencia de los problemas en los ductos de ventilación a cargo de la concesionaria Siglo XXI, más aún de pacientes oncológicos como Cati. En el caso en particular de esta paciente, guardando siempre algunos grados de confidencialidad, ella es una paciente que tiene un problema oncológico que se operó ya acá en nuestra institución en septiembre y dentro de los controles médicos se le encontró un nuevo tumor en la urinaria en enero y producto de esto, ella estaba programada para una nueva cirugía en febrero. Lamentablemente, como contaba, se cerraron los pabellones y esta cirugía se vio retrasada, pero estamos tratando de que ella sea intervenida en las próximas semanas para poder solucionar la problemática oncológica a esta paciente. Junto con lo anterior, desde la dirección del recinto hospitalario, explicaron que dada la gravedad del diagnóstico urológico de Cati, la cirugía solo puede realizarse en los pabellones del Hospital Regional de Antofagasta, por lo que prontamente podría solucionarse su caso.